El terrible cruce entre Morya Kasán y Nancy Pazos El enfrentamiento entre Morya Kasán y Nancy Pazos se pasó de castaño oscuro luego de que la periodista sintiera que la bebé había maltratado a sus hijos cuando fueron a SoMatch. Tras la acusación de Pazos, la Kasán argumentó que fue la comunicadora quien se había metido con su hija, Sofía Gala. Morya Kasán Luego del fuego cruzado que duró varios días, este viernes, las mujeres volvieron a sacarse chispas en el vivo del bailando, generando una verdadera batalla verbal. Morya Kasán Para mí ella es excornuda. Tu lengua karateka se convirtió en gagateca, rechucó la participante. No te pierdas el vídeo de esta nota. Morya Kasán Morya Kasán